dejamos por abono no somos tantaderos si no tiene la cuota cuando vengamos esperamos otra hora más para que vaya a conseguir no es que sea un niño se lleva del cante aceptamos pollos hay chachas también hay chachas que buena van a pasar adelante así es doña pasen adelante Priscila pasen adelante gracias estima que aquí todavía no estamos en su casa no pero y si se puede aquí en la entrada porque adentro no se va a ver claro con permiso don rey aquí porque allá se va a ver oscuro para grabar yo ya grabé hay más ventilación y entra más claridad más aire ya tenemos el permiso gracias doña Priscila con su niña vénase para acá pasa por acá que tal si el patrón entra allá con la sorpresa son dos patrones muy bien así que no se vaya a desmayar doña Priscila no se va a desmayar no se va a desmayar vamos a ver que tal son un poco actuarán los patrones y sigue ¿cómo se siente? estoy feliz y contenta de la bendición que me están trayendo yo no me imaginaba otra vez que venía otra vez mi la ayuda de las personas y le agradezco yo a Dios y agradezco a don Reyes que habló por mí y que Dios les vendía a las personas y que Dios los aguate y que Dios los ayude en sus trabajos donde se encuentran saludo unas palabras para este niño ya le va creciendo el pelo esperen un momentito no tengo preguntas gracias a todos y gracias a Dios gracias por este saludo que nos mandó este señor que nos mande más ayuda gracias ok aquí tenemos al otro él va a hacerlo por todo muchas gracias que traemos una mesa por también ayuda y y queremos más más bendiciones bueno queremos saludar a la hermana Maritza Green y a toda su familia bueno así que les cuento que pues ella pues mandó a regalarle doña Priscila le mandó a regalar este ventilador pasame los banquitos para acá le voy a mostrar a doña Priscila como ven aquí hay seis banquitos para que pues ella contaba en los videos anteriores que los niños comían en cualquier lado en el piso en cualquier en la tierra donde quiera ellas comían pero creo que hoy se terminó doña Priscila terminó todo el comer en el piso en el suelo en cada esquina de la casita pero gracias a ver que las voy a comer aquí afuera allí hoy dirijas a hermana Maritza dígale hermana Maritza muchas gracias lo que quiera decirle usted gracias hermana Maritza por la ayuda que me mandó y y bendiciones ahí donde se encuentra y gracias por todo ahí eso muy bien eso es de parte de hermana Maritza el ventilador los seis banquitos y la mesa para un total de bueno porque luego va a entrar la otra bendición de parte de la otra familia así es vamos a hacerle la cuenta aquí a hermana Maritza gracias a Dios pues ella le cuentas doña doña Priscila que ella le mandó a comprar esto y pues aún todavía no ha mandado el dinero le dijo Mari me urge que vaya allá donde doña Priscila te se cuenta verdad me urge que vaya donde doña Priscila y me le lleve estas cosas y cómprenlo y pues yo se le voy a mandar el dinero así es que gracias hermana Maritza por hacer esta gran obra verdad con doña Priscila la mesa nos puesto cuatrocientos cincuenta doscientos cincuenta doscientos cincuenta el ventilador trescientos cincuenta y treinta y cinco cada 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 banquita tres diez tres diez doscientos diez doscientos diez doscientos diez bueno tío ahí tío cuídame ahí cientos diez treinta y cinco por seis cuatrocientos cincuenta de la mesa doscientos cincuenta el ventilador y doscientos diez de los banquitos sería un total de nuevecientos diez mami mire usted casi mil quetzales le mando a regalarme gracias a dios y gracias a la persona que me envió eso muchas gracias por todo ahí por la ayuda y espero único requisito es que lo cuide así esto va a estar bien cuidado porque muchas veces las personas como no cuesta pues no lo cuidamos así es no hay que cuidarlo porque ya en estados unidos le cuento yo ya estuve en estados unidos y allá cuesta ganarse diez dólares así es y no digamos cien dólares y aquí viene como lo de un día de trabajo bien matado así es así que hay que valorar cuidar y darle gracias a dios gracias a dios así que mana maritza que dios me la bendiga a toda su familia allá en estados unidos y ella es de guatemala también y pues gracias por pensar en los paisanos de acá gracias muy bien entonces hay algún saldo que entregar ah no 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 porque ella todavía no lo ha enviado no ella todavía no lo ha enviado no ella todavía no lo ha enviado que ya con interés hermano maritza va a subir otros trescientillos por allá no no tranquila no se va a preocupar mucho jajaja así que bueno desde uruguay hoy viene la otra entrega miren desde donde ustedes están lindas las personas así que bendiciones a todos los amigos hasta uruguay gracias a dios por la gran petición que están mandando para nuestra hermana priscila muchas bendiciones para todos así que acaba llegando la otra y y viene la otra también de jesús pues acá estás tú señorita maritza señorita maritza señorita maritza mire aquí le manda esto es el patrón la patrona la patrona viento despacio y hoy le salió mejor que el entregué el jumbo que vio señora maritza la toma su jumbo así que saludos a todos saludos hermana susana de uruguay y ustedes hermana susana gracias hermana bendiciones y gracias por la ayuda que ha dado y siempre les va a bendecir donde siempre se encuentra y no estén solas, siempre Dios está a sus lados y bendecen a su familia y a sus pequeños si tienen niños así alejados y Dios les va a bendecir y que nuestra amiguita Susana vea todo lo que se le compró gracias hermana Susana por el congle y gracias por el aceite el cafecito la leche y el azúcar señorita la Pris señorita Maritza Maritza señorita Maritza como eso fue que lo presionaron ya de hoy pero mi amigo le dijo señorita Maritza hermana Maritza permiso Don Rey voy a conectar esto para que lo vea gracias gracias hermana Maritza por la ayuda que me da y estoy feliz la ayuda que me dan me quisiera llorar pero me aguanto porque nadie esperaba yo de esa ayuda con nadie con otra vez de mi familia con nadie más y sobre todo esperando de ustedes y siempre necesito me den apoyo con mis hijos ahí con los líderes solamente hermana gracias ahí está hay que mostrarla para que ya se terminamos ella mandó doscientos doscientos trece aquí están los doscientos aquí te lo voy a los trece que sales mamá 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 ya quiere tomar su come ya quiere tomar su come si como se dice mamá como se dice hermana gracias hermana por mi come y mi leche que Dios los aguardo que Dios los cuide dice mamá si mi bendición dice si entonces ahí aquí está mire ah Dios los bendiga hermana Susana hasta donde quiera que se encuentre esto lo que ve aquí son doscientos quetzales mira que es lo que sale doscientos quetzales en estos en estos vibres y gracias porque pues es es una colaboración más que usted está dando ella fue la primerita que le mandó a doña a doña a doña Priscila y gracias a ese video nosotros volvimos a venir así porque se añadió hermana Marica a a estos regalos hermana Marica entonces Él me los guarda me los proteja y se cuida y nos permite pues nos vemos ahí en la pueblo adiós adiós adiós